El presidente de la asociación Tiburón Diving ha sido quien se ha reunido con el EDIR de Participación Ciudadana y Juventud, David Ramos, para presentarle al colectivo, tanto sus objetivos como sus necesidades. Así ha explicado que la asociación fue creada en 2007 y que su objetivo primordial es el de fomentar la protección medioambiental marina. Entre las distintas actividades que realiza este grupo de buzo está la limpieza de los fondos marinos, el mantenimiento y limpieza de zonas como el pantanal de la zona de la bahía, e igualmente han realizado actividades subacuáticas para la observación de los pecios de la bahía. El EDIR Ramos ha escuchado atentamente todo lo que le han expuesto y se mantiene abierto a futuros contactos para que la asociación crezca y continúe con su labor. Además, el concejal explicó que como ya han estado haciendo con otras asociaciones, se trataba de una primera toma de contacto oficial para conocer su labor y principales demandas. También para incluirlos en una base de datos de correos electrónicos con la que fomentar su implicación en las actividades que se desarrollen en el municipio. El concejal pretende reunirse con todas las asociaciones registradas en el ayuntamiento, tanto locales como comarcales, informándoles de la importancia de esta unidad fortaleciendo el tejido asociativo y poder poner en marcha nuevos programas y proyectos conjuntos. El EDIR Ramos